Acá estamos en un día realmente bonito, festivo, así que contenta por todo lo que está sucediendo. Justamente ahora estaban pasando alumnos de nuestros parajes más alejados, como es Corral de Lorca y Canalejas, así que contenta por eso, porque por primera vez después de mucho tiempo pudieron estar. Nos encuentra con un distrito trabajando en muchas áreas, mucho lo que es limpieza, cámaras, así que contenta con todo. Hacía muchísima falta de hace muchos años, se viene pidiendo, así que contentos todos, porque eso cambia mucho, cambia mucho lo que es la parte de deporte y todo lo que con eso lleva. Esperemos que venga un año con buena cosecha y de salir adelante, por otra cosa no nos queda. Siempre estamos trabajando, siempre luchando, yo ya no, pero a mis hijos sí. El problema grande es la industria, no camina, han arruinado toda la industria, generar alberto completo, no hay agricultura, no hay nada, es una pena muy grande. Que son amables, que son buena gente, habrá de todo como en todos lados, pero mucha buena gente y muy guapa, porque la gente que ha venido desde Rusia, desde Turquía, desde distintas naciones, han levantado a este pueblo. Ahora, desgraciadamente, estamos de cuesta abajo, por culpa de la agricultura, porque no apoyan a los agricultores, los gobiernos. Así que sería bueno que desde ahora el MAS apoyaran a los agricultores mucho más, para que este pueblo surja. Felices, porque por lo menos podemos ver mucha gente y poder disfrutar de esto, de este evento que es muy importante para el pueblo. Les deseo lo mejor y que tengan buenas cosechas, porque habiendo buenas cosechas, teniendo plata los agricultores, teniendo efectivo, pueden levantar a este pueblo, porque puede haber mucho más trabajo y mucho más salud, porque si hay trabajo, hay salud. Estoy disfrutando de este hermoso desfile de Boben hoy. ¿Vecina de Boben usted? No, criada de toda la vida acá en Boben. Hermoso, está muy lindo el desfile. Puedes pensar que hace muchos años que no había un desfile por la pandemia y todo esto, pero está muy lindo el desfile hoy. Muy lindo, es mi pueblo querido. Y una felicidad terrible para que todos tengan trabajo, prosperidad en estos tiempos difíciles. Bueno, ¿a quién venís a ver? A mis hijos que van a desfilar. ¿De qué escuela? De la escuela Aristóbulo del Valle. Está muy lindo, ha quedado muy bonito. Y que todos nos vayan mejor. Ya estoy 40 años, ya que estoy aquí, vivo acá, siempre viví en el Chaybos. De acuerdo a lo que yo veo, teniendo en cuenta los años que vienen y todo, para mí va, va muy bien. Está creciendo. Veo que hay algo muy lerdo, porque no, viste, está todo malo, no va la cosa. Pero bueno, con la esperanza de que algún día va a mejorar. Me encanta, me encanta. Luis, en el Servicio Militar tocado el bombo. Y lo escucho y me da. El año 62. No, está muy lindo. No, está muy lindo.